¡Aquí vamos a la acción de ese apuyo conmigo! ¡Hoy por la comunidad de la Organización Asperger! ¡Escucha! ¡Hoy ya lo escuchan! ¡Así nos vamos! ¡Gracias, assumём a la! ¡Suscríbete y activa所! ¡Si ya lo escuchan! ¡Isto ya lo escuchan! ¡Escucha! ¡Aquí me he salado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!